¡Hey, hey! ¡Vaya sabor! ¡Eso es mi sonidero! ¡Aquí está el sabor! El sonido está tocando, la fiesta ya va a empezar Con este ritmo caliente, las morras van a gozar San Luis ya lo está bailando, y en Puebla se escucha ya Pachuca que rica cumbia, Monterrey va a sonidear Baila mi cumbia, Nueva York, allá en Los Ángeles lo bailan con sabor Con huacharaca y llamador, en mi colonia ya ha empezado el reventón ¡Hey, hey! ¡Para todos los borrachitos ya vas, carnal! Ese es mi buen, pues que las bandas no contamos ¡Abuelita, baril! ¡Ay, güey! ¡Hey! ¡Vaya sabor! ¡Nosotros somos Zambao! ¡Sonido! ¡Estás bailando con el sonido! De pita el gran cumbiambero, bailando amanecerá Y en el peño de los baños, la cumbia ya va a empezar Que toque cumbia Zambao, en esa quiere gozar En la merced pura cumbia, esta noche bailarán Baila mi cumbia, Nueva York, allá en Los Ángeles lo bailan con sabor Con huacharaca y llamador, en mi colonia ya ha empezado el reventón Mira como bailan Con el sonido ¡Ay, qué chido que se aclararon de nosotros! ¡Ay, qué chido que se aclararon de nosotros! Esos sonidos de Puebla, que toquen esta canción Con esta morra sabrosa, me lanzo pa'l reventón Que lo baile Guanajuato, con ritmo y mucho sabor En Tlaxcala está de moda, en Colombia y Nueva York Baila mi cumbia, Nueva York, allá en Los Ángeles lo bailan con sabor Con huacharaca y llamador, en Colombia ya ha empezado el reventón Neta, yo voy a enviar un saludo para todos los chocos Para así se aclararon de nosotros ¡Vaya que sí! ¡Vaya que sí! ¡Vaya que sí! ¡Vaya que sí! Que suena el tambor ¡Ándale Javi! La cumbia del solidero, que acaba de comenzar Es un ritmo muy sabroso, muy bueno pa' enamorar Esplaz pa' los solideros, y pa' los chocos también No se duerman bailadores, que vamos a amanecer Baila mi cumbia Nueva York, allá en Los Ángeles lo bailan con sabor Con guacharaca y llamador, en mi colonia ya empezado el reventón Baila mi cumbia Nueva York, allá en Los Ángeles lo bailan con sabor Con guacharaca y llamador, en mi colonia ya empezado el reventón Baila mi cumbia Nueva York, allá en Los Ángeles lo bailan con sabor Baila mi cumbia Nueva York, allá en Los Ángeles lo bailan con sabor